¡Cable! Sami Zayn viene aquí y no está portando doble oro de campeonato. Y gracias en parte, y gran parte, a este individuo J.D. McDonough quien ayudó al vía del juicio. Sami Zayn tiene el esquite y lo busca en breve. Monday Night Raw. El noche para Adam Pearce, para no variar, tiene trabajo de sobra. Pero bueno, Sami Zayn está en el cuadrilátero preparado para acción mano a mano y con venganza en la mente. La siguiente contienda está pautada. J.D. McDonough sigue buscando probarse ante el día del juicio. Incluso le presentó un nuevo maletín de Sr. Money in the Bank al Sr. Money in the Bank. Damian Priest muy al estilo de The Judgment Day. Y bueno, nadie puede negarlo. J.D. McDonough fue instrumental para el día del juicio, para que ahora sean Damian Priest y Kim Ballard quien exporten los títulos indiscutibles. Puede ser pareja del WWE y Sami Zayn sin duda quiere ponerlo en su sitio. Ya viene con estrategia. Y pudimos ver tras bastidores. Parece que el día del juicio está usando esta oportunidad de J.D. para ver si le dan una bienvenida o no al día del juicio. Así que hay mucho en juego aquí para J.D. McDonough y si me preguntan a mí para toda WWE porque un Judgment Day aún más grande solo le conviene al Judgment Day. ¡Sami Zayn y J.D. McDonough encerrados en eso es el momento de la verdad! Lo agarró hasta por el pelo directamente a la cabeza a quemarrupa Sami Zayn. Pero ahora guillotina fue directamente a la garganta ahora la nuca por detrás y con el peso de todo su cuerpo se la balanza encima ahora. Y ahora son derechas directamente a la cabeza un hombre que ha conocido a Finn Balor por 20 años. Y tal vez ha estado tratando de manipular su camino a entrar en el día del juicio. Y esto podría ayudarle. Muy confiado en sí mismo J.D. McDonough pero ahora recibiendo directamente al pecho. Le dejaron el pecho rojo ya, ¿eh? Fueron como tres o cuatro rescate si te pica consecutivos. Y ahora... ¡Wow, wow, wow! Ni siquiera para en la esquina. Termina fuera del cuadernátero. ¡Qué caída espantosa! Y recuerden, ese hombre hace apenas 48 horas. Oye, Kevin Owens reventó la espalda de J.D. McDonough contra la mesa de comentarios. Y no se dio la mesa. Muchas veces eso es peor. ¡Ay, el jueguito! Alejándose del camino, buscando un respiro. Tratando de arrastrar a Sami por el cuadernátero. ¡Vola, ahora! Ahora que cara contra el borde del cuadernátero, la parte más fuerte del mismo. Y ahora rebotando la cabeza de Sami cual si fuera. ¡Bola de baloncés, por favor! Y ahora directamente contra el poste. McDonough. Y McDonough le encontró, por favor. Sami Zayn tratando de recobrar algo de poder en ese combate ante J.D. McDonough. Quien estuvo repartiendo un rato. J.D. McDonough. Instrumental para que The Judgment Day saliera bañado en oro de WWE. Darlene Payback este pasado sábado. Y Sami Zayn enfurecido al respecto. Y como nos enfrentaron Eddie y Kevin Owens. A cinco, básicamente. Kevin Owens incluso terminó fuera esta noche. No tiene ni el alta médica. Y aquí sigue Sami Zayn quemándole el pecho a J.D. McDonough. Y uh-huh. Catapulta. Y no al estrellato, sino a estrellarse. En problemas J.D. Quien parece estar siendo monitoreado por el resto. Bueno, debo decir, por el día del juicio. Están considerando dar la entrada al grupo. ¡Oh, no! Michinoco para el 1-2. ¡Swa! Y qué rápido lo armó. Cómo lo convirtió. ¡Wow! Y qué aterrizaje el de J.D. McDonough. Miren la rapidez. Fue tan rápido. ¡Qué Michinoco! ¡Uh! Y McDonough, mientras intenta probarse. Como que no está probando mucho. Ni siquiera puede sentarse derecho ahora mismo. Sami Zayn cae. Tumbado de las cuerdas. Y McDonough con la oportunidad ahora. ¡Las irlandes! ¡Liza por encima de un Sami Zayn que se escapa del camino! ¡Y! ¡Exploder! Suplex explosivo. Directamente al esquinero. Lo tiene listo. Y le está exigiendo que se ponga en pie porque Zayn sabe lo que quiere hacer. Va a terminar con él. ¡Y bien! ¡Ah, por favor! Dominic Misterio sacando a J.D. McDonough del peligro. ¿De dónde demonios salió? Vamos a empezar por ahí. Sami originalmente retó a Dominic Misterio. J.D. McDonough dijo, ¡enfréntate a mí! Y ahora J.D. McDonough sale a ayudar a McDonough. Y no sé lo que hace es recibir paliza ahora. Y Sami no se desconcentra lo suficiente porque ahí está. Como si no hubiese perdido un momento con J.D. McDonough, la victoria es para J.D. McDonough. Dominic no tuvo las agallas de aceptar este combate. Deja que lo haga J.D. McDonough, pero viene a ayudarlo para que al final fuera un dos contra uno. Por favor. ¡Y no! ¡Oh, oh, oh! Sami no ha terminado con esto todavía. Desatando su frustración sobre Dominic. Ahí está suplicando la ayuda a McDonough, tratando de huir de Stain. Alguien se lo tiene que llevar. Y J.D. no creo que esté pasando muy bien la prueba de Judgment Day. Directamente contra el post y J.D. McDonough finalmente llega. ¡Ayudar a Dominic! ¡They're out of here! Y sal... ¡Vete de aquí! Le dice... ¡Lárgate! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Escapa del peligro! ¡Que yo me... ¡Oh, Tooku! De una manera u otra Aquí todos los Charlotte Va a ver una gelúa Y eso me incluye a Mel Tuk Patada gelúa para J.D. McDonough La victoria se la llevó J.D. Pero se la llevó ¿Y qué piensan ustedes? ¿Se habrá probado? ¿Pertenece al J.D. o no? J.D. McDonough ha puesto su cuerpo en peligro Una y otra vez Él sería algo muy bueno para cualquiera Incluyendo para el Día del Juicio